Hola bicheros, en el último vídeo os hablé sobre genética y sobre sexo. Pero como somos, como somos, sé que os quedasteis con más ganas de sexo y menos de genética. Así que hoy vamos a hablar de sexo. Uy, ¿qué es eso? Creo que los que sois de mi quinta sabréis perfectamente lo que es, y los que no, pues bueno, preguntar a vuestros padres. Pretendí hacer un vídeo sobre sexo en reptiles, pero al final creo que me ha quedado más bien un vídeo sobre penes en reptiles. No deja de ser interesante, escabroso y espero que os guste. La mayoría de los que estáis viendo este vídeo tenéis reptiles en casa. Vais a descubrir que tienen bastantes peculiaridades en el pene de los reptiles. Esas peculiaridades les acarrean una serie de ventajas, pero también una serie de ventajas y unos problemas, sobre todo en cautividad. Para empezar tenemos que recordar que existen cuatro grupos de reptiles bien diferenciados. Las toataras, los cocodrilos, las tortugas y los labartos y las serpientes, que son del grupo escuamata. Todos los reptiles comparten una característica general, y es que no tienen genitales externos. Tienen genitales internos, tanto los gestículos como el pene, están dentro del cuerpo. Y todos tienen una cloaca. La cloaca es una especie de agujero que tienen en la base de la cola, donde llegan el aparato reproductor, el urinario y el digestivo. Los reptiles, además de tener genitales internos, hay una diferencia bastante grande con lo que consideramos normales decir con los mamíferos, que en realidad creo que somos los únicos raritos. Y es que el pene de los reptiles no tiene el aparato urinario, es solamente aparato reproductor. Pero vamos a empezar a hablar de cosas interesantes, porque si no me sigo enrollando y acabamos teniendo un vídeo de 45 minutos. Dentro de estos grupos vamos a comenzar hablando sobre el grupo de los más raritos de todos, las toataras. No sé si las conocéis, son unos animales parecidos a los lagartos, de los que solamente existen dos especies en Nueva Zelanda. En realidad en los islotes de Nueva Zelanda existe una de ellas, y solamente en uno de los islotes existe la otra especie. Son animales muy antiguos, prácticamente se podría decir que son dinosaurios vivientes, y tienen bastantes características curiosas. Las pobres toataras, ahora cuando me ponga a hablar entenderéis por qué son pobres, tienen bastantes características curiosas en el tema reproductivo. Bueno, en el tema reproductivo y en todo. Pero bueno, en este vídeo estamos hablando de sexo, entonces voy a intentar no divagar e irme a otro tipo de cosas. Las toataras son animales muy longevos. Si ya sé que estoy divagando, me estoy yendo de ahí, pero ahora lo entendéis. Son muy longevos. Alcanza la madurez sexual muy tarde, perfectamente. Pueden pasar 20 o 30 años antes de que sean maduros sexualmente. Existe una toatara en cautividad que tiene ciento y pico años, no son 101 o 103 años, y todavía sigue activa sexualmente y es fértil. Al ser tan longevas, se pueden permitir una serie de cosas. Esto puede parecer no buenas o malas. Las hembras de toatara solamente entran en celo una vez cada dos o cuatro años. Eso es mucho peor que un dolor de cabeza crónico. Si para las hembras ya es malo, que pueden estar hasta cuatro años sin entrar en celo y por lo tanto sin tener relaciones sexuales, lo de los machos es todavía mucho peor, porque solamente se reproduce el macho dominante del grupo. Es decir, a partir de los 70, 80 años, es cuando el macho se ha desarrollado, es grande y es cuando puede empezar a reproducirse, porque los otros machos no son competencia para él. Pero aquí no se acaban las penas sexuales de estos pobres animales. Los machos de toatara no tienen pene. Entonces, lo único que hacen es frotar las cloacas del macho junto con el de la hembra para pasar los espermatozoides a la hembra y fecundarla. Es decir, que las hembras esperan cuatro años para luego un pequeño refregón y ya está. Y lo de los machos pues ya no tiene nombre. Los cocodrilos dentro de los reptiles serían los más normalitos, si consideramos normalito a los humanos. Tienen genitales internos también, como hemos dicho antes, y tienen un pene que introducen en la cloaca de la hembra, en la vagina de la hembra y la fecundan. Pero bueno, lo que no nos da la naturaleza nos lo da el hombre. Así que mirar buscando información lo que me he encontrado por internet sobre lo que casi prefiero mejor ni opinar. Cambiamos de grupo. Ahora vamos a hablar de las tortugas. Si pensamos en la forma de las tortugas, de su caparazón, os daréis cuenta sin tener que imaginar mucho que lo del sexo, muy fácil, muy fácil, no lo tienen. Pero bueno, llevan 220 millones de años en la Tierra, así que tan mal no se les está dando cuando aquí siguen. Las tortugas acuáticas lo tienen un poco menos complicado que las tortugas terrestres, porque su caparazón es menos abombado y encima las cópulas se suelen realizar en el agua, con lo cual el peso se reduce mucho o casi desaparece. Es más fácil el posicionarse para la cópula. Las tortugas machos de muchas especies tienen una especie de oquead en el plastrón, el plastrón es la parte de abajo del caparazón, lo tienen como abombado, hacia adentro, que les permite encajarse en el caparazón de la hembra. Al encajarse el caparazón del macho en el caparazón de la hembra, les permite mantener el equilibrio y es más fácil conseguir la cópula. Esto ocurre principalmente en las especies que tienen el caparazón abombado, en las tortugas que si tienen el caparazón plano, es más raro verlo. Pero este no es el único problema que tienen las tortugas para la cópula. Si pensamos en la posición en la que se tienen que poner las tortugas, la distancia de una cloaca a la otra es bastante grande, lo cual dificulta la monta. Para solucionar este problema, la naturaleza ha dotado muy bien a los machos. Y con bien dotados me refiero a bien dotados, vamos, que ni el negro de WhatsApp. Pero este pene tan grande y vascularizado también tiene problemas. Y es que es una zona muy delicada que a menudo sufre accidentes. En cautividad es común que los machos que están en celo, al ir siguiendo a las hembras con bastante excitados, rocen el pene con el sustrato, con lo cual se les elevatice, se les hagan heridas y sufra bastante. Esto es bastante común en las tortugas terrestres. En las tortugas acuáticas que viven en el acuario con otras tortugas, todavía es peor porque por la excitación de la hembra, van siguiendo a la hembra, se excitan, ese pene se pone erecto y la otra tortuga ve una cosa con forma de carnaca que no es acostumbrada a ver, con aspecto blandito y decide que es una comida muy apetecible. Y no me refiero a una celación, se llevan unos bocados de 15 y le hacen auténticos destrozos. Muchas veces toca incluso amputar estos penes. Empezamos ya con el grupo de los esquuamatas, de los lagartos y las serpientes. Estos son los que suelen llamar más la atención cuando empiezas a contar un poquito las cosas. Y no nos engañemos, también una cierta envidia. No sé si más dentro del grupo de humanos macho o del grupo de humanos senda. La razón es bastante sencilla, pero, bueno, sencilla de aquella manera. Y es que tienen dos penes. En realidad no son dos penes, sino dos semipenes, pero, bueno, para que me entendáis, tienen dos penes. Los lagartos y las serpientes utilizan un pene u otro según por qué lado se acerquen a la hembra. Se acerquen a la izquierda, pues sacan a la izquierda. Se acerquen a la derecha, pues el de a la derecha. Así tienen para escoger y la cópula resulta mucho más sencilla. Pero no es solo el hecho de que tengan dos semipenes el que hace especial a este grupo en el tema sexual y reproductor. Y es que esos semipenes pueden tener unas formas muy, muy variadas. Incluso algunos tener cabezas vígidas. Son tan raritos y tan peculiares los penes de estos animales que durante muchísimos años se utilizaron para identificar y clasificar las especies. Había especies que parecían iguales, pero al mirarles los semipenes veían que eran distintos. Eso permitía el diferenciar una especie u otra. Luego llegó con el ADN y se acabó. Además, muchas especies tienen espículas, pinchos, en los penes. Esto les permite cuando realizan la monta mantenerse sujetos a la hembra durante mucho tiempo. Con mucho tiempo me refiero a mucho tiempo, pero mucho tiempo. O sea, no es raro que unas serpientes hagan cópulas de hasta 10 horas o incluso más. Pero estos semipenes también nos pueden traer problemas. Al realizar cópulas tan largas no es raro que la hembra se mueva durante este tiempo. Es relativamente común que una hembra que se asuste o si no te decíamos moverse, arrastre al macho allá donde vaya con el enganchado del hemipene. Esto además se potencia porque en muchas especies de serpientes la hembra es mucho más grande que el macho. Entonces, ella decide que tira para adelante y ahí le arrastra a él del pito. Que muy agradable no debe ser. A veces puede ser incluso peor y es que empieza a revolverse la hembra a girarse y entonces su pene realice un giro de 360 grados. Al realizar este giro todos los vasos sanguíneos se colapsan. No permite que haya una circulación sanguínea y además de muy doloroso lo que acaba provocando es la pérdida del hemipene. Además, en cautividad tenemos el problema añadido que introducimos a la hembra en el terrario del macho, el macho ejercitado, la hembra a lo mejor no se deja cubrir, el macho saca uno de sus hemipenes y lo roza con el sustrato. Al rozarse con el sustrato ocurre lo mismo, se nos hacen pequeñas heridas, se nos hematiza, si no estamos atentos y nos damos prisas puede perder el hemipene. Tanto en serpientes, esto ocurre principalmente en serpientes pero también en el normal en tortugas como hemos comentado antes. Cuando ocurre lo que debemos hacer es lavar bien el hemipene con agua fría para intentar provocar un poco de vasoconcrición quitando los reyes de sustrato cubrir el hemipene con azúcar el azúcar chupa el líquido del tejido deshidratándolo pero a la vez nutriéndolo la sal por ejemplo mataría al tejido el azúcar ayuda al tejido a regenerarse y acudir rápidamente a un veterinario rápidamente no es mañana por la mañana cuando pueda no, si esperamos tanto el hemipene lo va a perder entonces hay que acudir rápidamente al veterinario salvo que veamos que simplemente la banda ha bajado mucho de tamaño y podemos volver a introducirlo dentro de la cloaca pero si no rápidamente hay que acudir al veterinario para que se vuelva a introducir y le pongan un puntito y evite que vuelva a sacar el hemipene la parte positiva para los lagartos y las serpientes es que ellos tienen dos hemipenes entonces en caso de perder un hemipene les queda el otro y pueden seguir reproduciéndose sin ningún problema en realidad queda otro grupo de reptiles para los que peinan canas o los que como yo ya no peinan nada nos parece rarísimo y nos va a costar adaptarnos de hecho en la escuela todavía no lo explican así pero las aves ahora son consideradas reptiles no voy a ponerme a hablar sobre los penes de las aves porque si no os lo he hablado otro o otros vídeos porque hay muchísimas especies diferentes de aves y hay una gran diferencia entre los penes de unas y de otras pero ya que ahora las aves se consideran reptiles por lo menos tengo que hablar de uno de estos reptiles emplumados y es la maloasía argentina la osiura citata es un tipo de pato argentino de pequeño tamaño de unos 45 o 46 centímetros pero que ostenta el récord Guinness de pene largo pene largo proporcionalmente obviamente una ballena lo tiene más grande pero proporcionalmente es el que tiene el pene más largo como he dicho mide unos 46 centímetros este pato pero puede llegar a tener un pene de más de 40 centímetros además de largo el pene de este pato tiene forma de espiral en plan sacacorchos lo cual nos hace pensar que para qué narices necesita este pene tan largo y con esta forma tan rarita pues bien la naturaleza es sabia y no hace nada de forma gratuita las sanatidas normalmente son monógamas la hembra escogió un macho el macho que cree que tiene mejores genes para sus hijos y además el macho que cree que va a ayudarle mejor a cuidar a los pollos pese a ser monógamas en las sanatidas es muy común la violación es una estrategia más para conseguir tener descendencia las hembras tienen que escoger un buen macho y los machos intentan tener descendencia con el mayor número de hembras si encima no tienen que cuidar a la prole de estas hembras aunque tengan éxito en pocas ocasiones van a tener un gasto mínimo energéticamente con lo cual pueden llegar a tener más descendientes los machos se ponen muy violentos en estas violaciones entonces las hembras podrían pelearse con ellos e intentar quitárselos del medio pero la naturaleza ha decidido que opten por otro tipo de estrategia las hembras cuando un macho intenta violarlas pues se dejan hacer no se pelean con lo cual no salen heridas pero eso no significa que se lo pongan fácil al macho las hembras han desarrollado unas vaginas muy largas y también con forma espiral espiral obviamente al inverso que el macho con lo cual los machos en una cópula rápida que es lo que pueden hacer durante una violación solamente pueden introducir parte del pene y no llegan hasta el final de la vagina con lo cual los enfermatozoides tienen que hacer luego un trayecto muy largo y es más difícil que consigan secundar a las hembras cuando la hembra tiene cópulas con el macho que ya ha decidido las cópulas son más frecuentes y posiblemente más profundas debido a que la hembra está receptiva y se deja al tener el macho ese pene en espiral lo que hace es extraer el semen de los otros machos que hayan podido cubrir a la hembra dejando sus espermatozoides a mayor profundidad y con ello aumentando la probabilidad de conseguir fertilizar en los huevos esta estrategia que parece que no es muy inteligente parece dar buenos resultados ya que solamente un muy pequeño porcentaje de las crías que se han hecho pruebas genéticas no corresponden al macho de la pareja por tanto parece ser que funciona pero no acaba aquí el tema de los penes de las malvasías argentinas se han hecho estudios y se ha probado a criar malvasías argentinas en parejas y malvasías argentinas en grupo pues bien los penes de las malvasías argentinas que viven en grupo están mucho más desarrollados son mucho más largos que los que viven en parejas que no hay otros machos pero mucho más es e incluso el doble de tamaño parece ser que esto es una estrategia para conseguir hacer lo que comentamos antes pues bueno bicheros hasta aquí el vídeo de hoy sobre penes reptilianos dependiendo de vuestros comentarios veré si hago otro sobre penes de mamíferos o sobre otras facetas sexuales de los animales este vídeo no es muy práctico a nivel de bichos de terrario pero es interesante y no necesariamente todo debe ser práctico nos vemos en los próximos vídeos